Está solo calvo esto Se la mien a la... Te va pasando Te cura, te cura, te cura, te va Me va al otro Jelen, necesito un poquito que te ayude Estoy aquí, estoy aquí Al frente, a mí, 2.45 al frente mío, por ahí, mira, por ahí Está un poquito retirado Se tiró, está ahí abajo, en esa esquina Pero, mira, te lo pongo así, hasta Miller se conectó y tú no Oye, jejejeje Mira, vengo, vengo ahorita, vamos a comer, llame Dale, dale Dejamos a Loli con esos cuatro tigres Sí Ah, ¿cuál que va? Se robó uno el carro que está ahí abajo Están abajo, están abajo, ¿eh? Tengo a la, tengo a la Te llevo al McLaren Te llevo al McLaren A ver Te llevo al McLaren Se ha chocado ahí No, ya se fue Sí, metete en la casa, ahí arriba está Vienen para acá ellos, Jelen Vienen killados A ver Sigue looteando las casas, yo lo voy a tratar de chequear Por si bajan Están bien pesados Aquí arriba hay un car Vengo uno ya, lo que anda buscando es una mira mala Está llorando el niño Atiéndelo más, incóndete ahí tranquilo Sí, está bien Ven papi, ven Yo tengo una mira mala Yo creo que se devolvieron Vienen, 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 vienen No aquí a uno Ya tu sabes, ahora este se lo pusió, llora Me lo he pegado a mi, diablo Bienvenido a esa persona que viene de parte de Morocho, ahí lo veo al tipo Le di un tiro a ese Estoy ruchando un poquito Lo tiene que levantar Lo ha levantado Yo creo que ya lo levanto Se fue para atrás No Está aquí Se fueron, no lo llegó ni a levantar O sea, ¿cuál fue el afán de ellos venir, joder, disparar, tornar, venir corriendo para arriba de nosotros? ¿Para qué? ¿Qué? ¿Qué? El diablo, atrás El diablo, atrás Por la otra, cabrón ¿Yo estoy? No, no, no No, por aquí Ahí viene Me lo veo ¿Qué? Me lo he tomado ¿Qué? ¿Qué? ¿Y el otro? No sé Publicas 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 No veo rank Pa' hogar rank La gente tiene que escuchar Ahí lo veo al otro, detrás del árbol No, dame un segundo Márcamelo Ahí es detrás del árbol Se echó para atrás No creo que sepa jugar mucho Porque la gente no escucha En ranking La gente no escucha, la gente siempre quiere hacer lo que le da su maldita gana Y tú le dices Vamos a jugar en group, vamos a jugar en team, vamos a jugar juntos No, no, tranquilo que yo puedo Lo matan y se desconectan Se desconectan Ahí todavía Eh, sí Bueno Están aquí más, mira ahí Lo maté pero falta el otro Tengo el otro aquí al frente de mí Ahí lo veo, aquí En la cabeza Un tirito ahí ¿Qué ha usado? ¿Qué ha usado? No, 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 no Me sigue tirando flash Tengo otro, falta uno todavía ¿Cuál es ese que está tirando el tirito? No sé chulo pero hay alguien más disparando Esos no son bots, no, estos no son bots Estos no son bots, los bots son muy diferentes Ahí los veo Ahí al lado de Loli, aquí Creo que le di Vamos Estos no son bots, son gente que no sabe jugar Como yo Yo no dije eso Él se puso un filtro de que se recortó el cabello Es un carro, lo veo al frente ¡El diablo! ¡Diablo! No, no, para nada ¿Pero por qué se desmontó? Sigue disparando, Gerard, sigue disparando Le di en un pie, le di en un pie Sigue disparando, sigue disparando Sigue disparando, no lo deje que se vaya Le di en el pie otra vez Se fue ese No, el otro time imitó con él Oye, general, van a... Tírale a la gente por allí, por favor No, yo mismo te voy a mandar a reportar Ahora mismo, porque yo tengo que cubrirme el culito Oye, hay que hacerle un clip a él Vamos Vamos a movernos ahora, ven Vamos a hacerlo ahora Vamos para la montaña donde estaba el tipo Que ahí estamos un poquito mejor Tenemos gente atrás Cubrimos esta montaña aquí Y la hacemos de nosotros, hay gente ahí al frente, la veis ahora mismo Le di un tiro No te vayas, cabrón Entonces tiene que estar más top que yo Ahí Le di otro tiro Lo voy a curar Saca el arma normal, saca tu arma normal Saca tu arma normal El pan está al lado, hay dos ahí arriba Está bien Espera, dame un segundo Esa granada le cayó a él Ahí está Esa granada le cayó a él Está solo Calvo, ahí está Se la mía en al lado Cúrate, cúrate, cúrate Necesito un poquito que te ayude Está aquí, está aquí Al frente a mí, dos cuarenta y cinco al frente mío, por ahí, mira, por ahí Está un poquito retirado Se ha tirado ahí abajo en esa esquina Está super dado, está super dado Nice, tirame un humo, tirame un humo, tirame un humo, me voy por esta esquina aquí Tira un humo aquí Deja que el humo haga para poder yo entrar Dale para acá abajo, no hay otro Dale ahí, ven ¿Lo vieron al vehículo? Sí, 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 por ahí Caminemos en el campo abierto Traten de correr entre las piedras Ahí lo veo, vamos para la iglesia Carlos, fallé el tiro Yo también Gracias, me la mata Le di Se fue Se fueron los dos Me está curando Espera, damos segundo La iglesia sería nuestra mejor opción La iglesia sería nuestra mejor opción Eh, todo es posible Pero hay que cubrirla bien bien Oh, Dios Ellos estaban disparándole a alguien aquí abajo Que estaba como en campo abierto Ok, tenemos gente atrás, tenemos gente atrás Ya te dije Ese viene corriendo Está en el árbol Se volió Ahí lo chocó, lo chocó Viene, viene, viene a dispararlo, viene a dispararlo Está dando la vuelta Se cayó otro GG Es por el atrás de la iglesia, Carlos, cuidado Ahí lo veo Está aquí Hay gente de la iglesia, ya tú sabéis Recuerda que él tumbó a uno y lo remató Estos están enemigos yo dos y tú y yo de amigos Ah, tú y yo somos amigos Todos contra todos Yo creo que era uno, todos contra todos Wow Ya no sé qué significa que él todavía va a tener O ahí te matan para allá porque ahí sí es verdad que yo me cago No, quédate ahí pegado Andy Light, ¿qué es lo que es chulo? Ahí lo veis Ahí lo veis Le di un tiro, está por ahí GG coña Ah bueno Oye GG, yo no hice nada que estaba escondida ¿Cuánto hiciste? 17 creo, o 18 17 14 17 kilos Está bien, yo te regalo 7 Loli O sea, tú tienes 7 Soporte moral Soporte moral Ya Quédate ahí Te voy a agradecer porque... Yo voy con el más a donar No 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 No